Buenos días. Bueno, lo primero que voy a hacer hoy es explicar cuál es el objetivo del canal, porque parece que hay algo de confusión. El objetivo del canal no es contar cuentos a niños ni a niñas. El objetivo del canal es cubrir esa necesidad que yo encontré cuando estaba recopilando recursos didácticos para mi programación didáctica. Siempre hay libros que te recomiendan o que ves la sinopsis en internet y no están en las bibliotecas de los pueblos cercanos a tu domicilio. Entonces muchas veces los compras y cuando te llegan a casa dices no me sirve por la historia, por las ilustraciones, por la cantidad de letra, por la complejidad de la historia. Entonces esta es una forma de los libros que yo he considerado destacables hacer el cuento, explicarlo para que los maestros y las maestras puedan conocer el libro más de cerca y entonces decidir si se desplazan a ese municipio que está lejos o si se compran el libro o si lo desechan. Es el objetivo, difundir recursos. Entonces, vamos a ir al canal primero. Hoy os traigo el regalo de Editorial Galera. Está escrito por Pep Monserrat y trabaja la educación emocional, trabaja el consumismo. Es... está bonito, es muy bonito. Es muy bonito. Vamos allá. Venga. El señor y la señora buenos padres se sentaron en el sillón de pensar. Solo se sentaban allí cuando debían pensar en algo muy importante, muy importante. Y el cumpleaños de su hijito miguelito era algo importantísimo porque tenían que elegir un regalo y no se les ocurría nada. Pensaron y pensaron y pensaron, pero era algo demasiado duro y difícil. Así que después de un rato, el señor y la señora buenos padres tenían tres problemas importantísimos. Uno, dolor en el culete porque el sillón de pensar era muy duro. Dos, dolor de cabeza porque pensar era difícil y ahora les dolía la cabeza. Y tres, que aún no sabían qué regalarle a su hijo. Entonces recibieron lo mejor para todos. Irían a Miguelito y le preguntarían qué es lo que quería. Así que eso es lo que hicieron. Miguelito, hijo, ¿qué deseas para tu cumpleaños? Pues, 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 pues yo lo que quiero es un regalo muy especial. Quiero que sea muy grande. El señor y la señora buenos padres se miraron fijamente a los ojos y dijeron, Ya está, nuestro hijo lo que quiere es un elefante. Pero Miguelito sigue diciendo, y además quiero que sea muy fuerte. El señor y la señora buenos padres se cogieron de las manos y dijeron, Ah, ya está, lo que quiere es un levantador de pesas. Y además, y además, y además, quiero que sea muy suave. Y el señor y la señora buenos padres juntaron las puntas de sus narices, así como los gnomos. Ya está, lo que quiere es un osito de peluche. Y además, quiero que sea muy dulce. Y el señor y la señora buenos padres se pisaron las puntas de los pies. Mirad, hasta el talón. Uy, eso puede, eso puede doler. Ya está, ya lo sabemos. Nuestro hijo quiere una bolsa gigante de caramelos. Y mirad lo que están haciendo. Se están cepillando los dientes. Entonces, ahí podemos aprovechar para trabajar, pues, hábitos de higiene y de salud. Y además, Miguelito continuó. O sea, entonces Miguelito continuó y dijo, y además quiero que sea calentito, calentito, calentito. Y el señor y la señora buenos padres se pellizcaron los nopletes. Mac, 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 mac. Ya está, lo que quiere es una chimenea. Pero Miguelito no cayó ahí. Siguió pidiendo. Sabéis, 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 además quiero que me mueva de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Y el señor y la señora buenos padres estaban ya medio mareados y dijeron, ay, madre mía, que lo que quiere es un barco de vela. Y también quiero que me haga volar. Y el señor y la señora ya se quedaron duros como estatuas. Ay, madre mía, que lo que quiere es un helicóptero. Y además quiero que me dé risa. Y el señor y la señora buenos padres ya se cayeron de espaldas. Ya los pobres ya no daban a más. Ya dijo, madre mía, lo que quiere es un payaso de circo. Y quiero, 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 quiero que dure muuuuucho tiempo. Y el señor y la señora buenos padres ya no atinaron a hacer nada más. Ya, ya no, ya no, ya no. Madre mía, lo que quiere, quiere un día, un día largo, tan largo, tan largo, tan largo, tan largo, como un plato de sopa. La verdad es que estaban hechos un día. Así que el regalo tenía que ser grande, como un elefante, suave, como un peluchito, fuerte, como un levantador de pesas, dulce, como una bolsa de caramelos, calentito, como una chimenea. Y además, y además, y además, y además, se tenía que mover de un lado para otro como un barco de vela, que hacerla volar como un helicóptero, que además durar mucho, 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 como un día largo. ¿Dónde iban a conseguir un regalo tan especial? Desde luego, la cuestión no era nada fácil. Así que se fueron derechitos, 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 al siguiente pensar. Y se sentaron, y pensaron, pero no les sirvió de nada, porque no encontraron ninguna solución. Y pasó un día, y pasaron dos, y tres, y había llegado el momento. Y ellos aún no tenían que regalar a su hijo, ya era el día de su cumpleaños. Así que se sentaron, se sentían tan desonados y tan tristes, que se levantaron del siguiente pensar, y se fueron a buscar a su hijo. Pero, mira Miguelito, es que, de verdad, que no hemos encontrado el regalo que esperabas. Así que no se les ocurrió otra cosa, que darle un super abrazo grande, fuerte, suave, dulce y calentito. Y además, lo balancearon de un lado a otro, y le levantaron por los aires. Así le hicieron reír, y estuvieron durante un rato interminable. ¿Y sabéis cuál fue la sorpresa? Que justo, 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 era el regalo que Miguelito quería, y había pensado, un gran, suave, fuerte, largo abrazo que le hiciera volar y reír. Y hasta aquí, el cuento de hoy, colorín colorado, este cuento se ha acabado y por la chimenea se ha esfumado. Espero que os haya gustado, y nada, os espero el próximo día, en el próximo cuento. Un besito, hasta luego.